The Rolling Stones Vol. 2, otro disco más en el canal que le vamos a presentar. Exclusivamente británico, publicado en enero de 1965. Los Stones ya habían desembarcado por completo en Estados Unidos. Era uno de los grupos sensación, obviamente, junto a los Animals, tal vez junto a los Kings, que de a poco daban sus primeros pasos en Inglaterra y, obviamente, por debajo de los Beatles en materia de popularidad por aquel tiempo. Ya habían publicado varios álbumes en 1964 exclusivamente para Estados Unidos y este, en definitiva, fue su segundo LP británico. Después de The Rolling Stones Album, vinieron todos los demás norteamericanos y este, por eso se llama así, The Rolling Stones Número 2, que en Inglaterra salió simulando, digamos, siguiendo el estilo del primero, las caras y ningún otro título. The Rolling Stones Número 2, que tiene Everybody Needs Somebody To Love, Down Home Girl, You Can Catch Me, Time Is On My Side, What A Shame, Grown Up Grown, Down The Road A Piece Under The Ball, I Can't Be Satisfied, Pain In My Heart, Off The Hook y Susie Cue. Dice que Jack Nische toca el piano Down Home Girl y también la participación de Nische en Pain In My Heart, Stu, Ian Stewart, toca el piano en Everybody Needs Somebody To Love y en What A Shame y el órgano en Time Is On My Side. Y este extensísimo texto de Andrew Oldham, que después veremos si lo leemos en español o no, pero bien extenso. Esto, por supuesto, Deka. Abrimos y mostramos el Deka tradicional. Este es alemán, hay dos alemanes por acá, este y este. Los dos son alemanes. Ahí. Salidos en diferentes etapas, por supuesto. Tienen diferentes códigos atrás, por esto le agregan el volumen 2 acá. Siempre esos sellos rojos característicos que les mostré, ese rojo bien brillante, como siempre, son alemanes. Después están los argentinos por acá. Está el japonés. El japonés clásico. Siempre las mismas canciones, por supuesto. El japonés suelen ser azules o estos colores así, celestes con azul. El japonés. Después tenemos una reedición, que vamos a hacer un video en breve, de la caja que va del 71 al 2016, desde Sticky Fingers hasta Blue and Lonesome. De allí proviene también algunas cajas que tenemos. Y esta, por supuesto, es de la caja mono blanca, que ya tiene su video aquí en el canal. Hermosa caja y con hermoso sonido, de la Mafia Klein, por supuesto. El británico original, Rolling Stones número 2 mono, es este. Original, original. De el 65, de cuando salió por primera vez. Estaremos un poco rápido adentro. ¿Cómo es? Ahí está el deca histórico. Mostremos. El deca histórico tradicional, rojo, británico. Ese. Recordemos que es el rollito en volumen 2. Nunca se editó oficialmente en CD por ABKCO. Por lo menos no para Inglaterra y no para Estados Unidos durante una gran cantidad de años. Aunque sí luego apareció en la década del 80 en mini LP japonés. Se lo voy a mostrar. Y en CD de plástico japonés. Así. O sea que el Rolling Stones número 2 también existe. Oficialmente en CD. Pero fue de los últimos en ser publicado. Se consigue así. Y en la caja mono blanca de mini LP también. O sea que así también fue oficializado. Estos dos son oficiales. El Rolling Stones número 2 está oficializado en CD. Que siempre ha sido alguna duda. Porque históricamente conseguíamos el primero, el segundo, el 12x5, el Now, el December Children. Pero no este. Bueno. Pasaron una buena cantidad de años. Primero se editó oficialmente en Japón. Y hace poco tiempo, hace pocos años, cuando 2015, 2016, salió la caja blanca, mono y editado. Pero previamente a esto, íbamos consiguiendo estos bootlegs. Super bootlegs. Están muy buenos, muy bien hechos. Pero imitan a lo que es el LP. E incluso tienen una gran cantidad de bonus tracks atrás. Entonces muchos teníamos en ese momento, cuando recién empezábamos a coleccionar estos discos. Y pensábamos que era el oficial, pero no era el oficial. El oficial son los dos primeros que les mostré recién. Otro bootleg de esos años, que imitaba así una réplica exacta de cómo era el LP británico. Pero no es oficial. Otro bootleg, ruso, clásico. También con una gran cantidad de bonus tracks. Pero, vuelvo a reiterar. Estos tres son no oficiales. Y estos dos son oficiales. Royal Storm número 2, sí salió publicado en CD. Sigo por acá. Cassette. The Rolling Stones, volumen 2. Cassette, después les leo los títulos en español. No sé si se va a alcanzar a ver ahí. Nuestros tradicionales libros, el World Wild 3. Acá salió. El volumen 2 británico. Y la particularidad, lo tenía por acá, pero seguramente, a ver, por acá, ahí. En Argentina, ¿cómo salió? Ahí está, el primero. Y acá está el segundo. Edición y reedición. Por eso, uno dice Los Rolling Stones y el otro dice Volumen 2. Ahí, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Es el mismo disco. Por si lo vieron en varios lados, pero que son distintos. No sé, el mismo disco, solo que reeditado. De Rolling Stones, los Rolling Stones y los Rolling Stones volumen 2. Claro, el cambio atrás también es importante. Pero es exactamente el mismo disco. Dice London, Decca Record, Emi Odeon. Más o menos todo lo mismo del otro lado. Este dice fabricado, distribuido por industrias eléctricas y musicales Odeon. Solo que uno es primera edición del Rolling Stones volumen 2. Ves que acá, a este que dice Los Rolling Stones acá, también le aclaran volumen 2 atrás. Este lo tiene en los dos lados. Lo tiene en el frente. Y lo tiene en la contraportada. Todos necesitan a alguien a quien amar. Muchacha de barrio, tú no puedes agarrarme. El tiempo está de mi lado. Qué vergüenza. Consentido. Y en la fase B, en fila por la calle, bajo la rambla. No puedo estar satisfecho. Dolor en mi corazón. Distraído y su CQ. Es larguísimo el texto de Andrew Goldham. Como para leerlo en español. El sonido está respaldando 8 visiones claras y queridas. Amigos, aquí están sus nuevos surcos. Así que por favor, bailen al son de los Rolling Stones. Caminando, pasamos cuadras chatas. Aquí hay una muchacha con un vestido. Vamos, amorcito, divise Bill. Danos un beso en Navidad. Y así sigue, y sigue, y sigue. Siguieron los discos y también la fama. Los Beatles escribieron una canción para ellos que llegó al número 10, giras por el país, infama en todas partes. Los Stones estaban aquí. Y volveremos con ustedes cuando termine el corte comercial. El nuevo disco de Los Stones está dentro. Y estoy tratando de rescatar algunas partes porque es extensísimo. Pero podría decir más sobre talento crecido en muchas direcciones para su gloria y su historia. Dejen que suenen las trompetas. Un momento, lo que digo viene del alma de este granuja. Para este grupito con el cual he crecido y he vivido, queridos Mick, Keith, Brian, Bill y Charlie, por favor, autografíen esta pierna que les mando. Porque esa es la muestra de un verdadero admirador. Eso es todo lo que dice en todo esto de que está acá Andrew Goldham en sus característicos textos en las contraportadas de los discos de los Stones. Lo tenés en LP al The Rolling Stones Vol. 2. Es necesario, digamos, tiene cuatro canciones que solamente se repiten en 12x5 que ya hicimos un video y podés ir a ver. Gracias por la compañía. Soy César Versailles. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan y que nos llevan a tratar en la medida de lo posible de nuestros bolsillos, de nuestro esfuerzo y de nuestra locura y endeudamiento, si es que lo podemos pagar luego, tratar de conseguir todo lo que se pueda, lo que esté a nuestro alcance en materia de Rolling Stones. ¿Cómo calificás a este álbum? ¿Te gusta más este? ¿Te gusta más 12x5? Contame si lo tenés en CD, que es bastante difícil de conseguir. Te podés unir como miembro del canal o te podés suscribir de manera gratuita. Si te unís como miembro, te enviamos toda discografía, videos, documentales, películas. Hasta la próxima.